Amo al Padre, amo al Hijo, amo al Espíritu Santo, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, espero del Padre, espero del Hijo, espero del Espíritu Santo. Amo al Hijo, al Hijo, bendita de gracia, en donde desde temprana Alba, mi esencia, presta y presurosa se puede encontrar para descender de la escala de perfección hacia la de Jacob, Por cortos instantes y por mandato de mi divino Maestro, al cual en alba bendita de gracia saludo a su esencia divina, que os presente también se puede encontrar en alba de gracia, más así mis ovejas y corderos. Yo os te doy de la bienvenida al redil, que preparado se puede encontrar por la mano poderosa de mi divino Maestro y la mano omnipotente del Gran Eterno. Yo os te digo, pasa y aposenta por cortos instantes en el lugarcillo que ha sido preparado y confiado para cada uno de vosotros. Yo os te digo, bienvenido seas mis ovejas y mis corderos. Más en alba bendita de gracia, os recibo a vosotros, que vas llevando al transitar en el as terreno, que vas llevando, que vas llevando felicidad, que vas llevando el agradecimiento, que vas llevando la salud y la prosperidad. Pero también recibo a vosotros, que en tus diestras haces presente aquel dolor material, que haces presente el pedimento para que mi divino Maestro os pueda confiarte las llaves de la labranza material. Te recibo a ti, que vas derramando de vuestro llanto y se lo hago presente a la Reina y Soberana del Universo entero para que sea enjugarle. Y en estos instantes solicito la permisión a mi divino Maestro para tomar un poco de sus aguas del pozo de Jacob para así que vosotros seas a saciar vuestro labio y estas aguas sirvan para que vayas dejando vuestras pesadas cargas por cortos instantes para que te vayas olvidando para que te vayas olvidando de todo Dios cuanto te rodea y os preocupa tomen estos instantes mis pequeñas ovejas y corderos sacia de vuestra sed y asimismo os te recibo a vosotros espíritus desencarnados que has dejado de transitar en el as terreno pero que sigues llevando la evolución en la mansión del Gran Eterno yo os te recibo y en alma bendita de gracia os te entrego un rayo de mi faro luminoso para que lleves la evolución espiritual y así seas a tomar el lugar que mi divino Maestro os te puede confiar a cada uno de vosotros para que vayas llevando la paz en el espíritu porque así mis ovejas y mis corderos desde temprana alba el Gran Eterno junto con mi Divino Maestro ha esparcido este rocío de gracia para todo el as terreno ha esparcido el rocío de gracia en todos los campos en todos los valles en todas las veredas ha esparcido su rocío de gracia en vuestras chozas en vuestros caminos para que así cuando vayas abriendo de vuestra pupila vayas encontrando el cantar de aquellas aves vayas llevando el dulzor en vuestro labio cuando vas tomando de vuestros alimentos materiales y todo esto mis ovejas y corderos es porque mi Divino Maestro os quiere que vosotros vayas llevando la felicidad en todas de vuestras actividades para que por cortos instantes eleves vuestra mirada a las alturas y des el agradecimiento y nunca te olvides que mi Divino Maestro a cada instante y a cada momento es con vosotros mis ovejas y corderos y también no vayas llevando el olvido que debes de llevar la labranza espiritual todos y cada uno de vosotros ovejas y corderos no importando que vaya siendo labriego o no de mi Divino Maestro porque mira y contempla que todos y cada uno de vosotros vas llevando la misión vas llevando la heredad y yo te llamo a la reflexión mis ovejas y corderos ¿cuál es esa heredad que mi Divino Maestro os te ha confiado a través de los tiempos como es que vosotros vas a esparcir esa heredad a través de los tuyos lleva el análisis mis ovejas y corderos porque mira y contempla que aquella de vuestra hermana Damián Oviedo os fue llamada y por revelación os le fue entregado esta obra bendita para que fuera a esparcirla y a divulgarla en todo el as terreno esa fue la heredad que mi Divino Maestro os pudo confiar a esta pequeña bendita y así a vosotros os toca reflexionar mirar y contemplar al vuestro alrededor a los propios tuyos porque ¿qué será de ellos mis ovejas? cuando vosotros que vas conociendo la obra de mi Divino Maestro seas llamado a su presencia divina ¿qué les habrás de haber dejado de enseñanza a todos los vuestros? así por cortos instantes contempla al vuestro alrededor en los tuyos van siendo aquellos ruiseñores aquellos profetas aquellos plumas de oro que habrán de labrar para mi Divino Maestro y como os te puedes dar cuenta yo os te digo en alma bendita de gracia mis ovejas y corderos que cuando vayas llevando la preparación con vuestra oración abre de vuestros sentidos espirituales y contempla que si aquella inocencia es a llamar y a congregar a las demás pequeñas inocencias y estas son a seguirle he ahí que se encuentran los guías de mi Divino Maestro que han de guiar al pueblo bendito de Israel si pudieses mirar y contemplar a vuestro alrededor a vuestros jóvenes aquellos que abren de su labio para dar el sano y buen consejo aquella juventud que descarriada se puede encontrar y ahí que se encuentran los ruiseñores que habrán de esparcir la enseñanza que alba con alba mi Divino Maestro os viene entregándote si volteas a vuestro alrededor y puedes mirar y contemplar que aquella doncella aquel varón os van llevando el alerta y que en sus sueños van llevando la revelación de lo que pudiese suceder en el as terreno y ahí que se encuentran los videntes y los clarividentes pero esa va siendo vuestra labor mis pequeños muy amados esa va siendo vuestra heredad que debes de comprender y analizar y saber guiar a los vuestros para que seas encaminarlos en la bendita obra del Divino Maestro y más aún se hace enseñarles que cuando cada uno de ellos es a preparar el lugar idóneo para recibir la enseñanza que las divinidades os te vamos entregando alba con alba y que ese lugar le tomen con amor y con respeto a cada instante y a cada momento mi Divino Maestro se encontrará con ellos y os podrán llevar la comunicación de espíritu a espíritu y así podrán elevar sus grandes plegarias a mi Divino Maestro y serán escuchados porque cierto es que vuestro haz terreno va llevando la evolución y que vosotros lo vas contemplando que alba con alba cada amanecer es diferente al otro y así mismo es la espiritualidad mis ovejas y mis corderos alba con alba os va dando esta evolución alba con alba os te va pidiendo que seas más adentrarte que vuestros sentidos se vayan abriendo que vuestros sentimientos vayan cambiando esa es la espiritualidad que también se va transformando mis ovejas y mis corderos y os te digo que preparado has sido a través de los tiempos con las diferentes enseñanzas con las diferentes parábolas que mi divino maestro os te ha entregado y así mis ovejas y corderos les habrás de aquí latar porque en alba bendita de gracia yo os te puedo preguntar mi rebaño muy amado ¿cómo vas poniendo en custodia esta antorcha que mi divino maestro te confía cada instante y momento si eres a ponerle en este bendito lugar sagrado que has destinado o simplemente eres a desecharla y no le das el valor porque no la puedes mirar ni contemplar en la materia porque si vosotros le pudieses contemplar esta antorcha que es a brillar y que cada una de ellas es diferente a las otras porque va revestida con los dones con las bendiciones que cada uno de vosotros mis ovejas y corderos os vas necesitando para salir avante en el as terreno porque esta antorcha de iluminarte ha de sanarte lleva el análisis mis pequeños que todos los dones que mi divino maestro y las divinidades os te van entregando es para que les vayas guardando en lo más sagrado que es vuestro corazón pero que también vayas compartiendo con todos de vuestros hermanos que sedientos se puedan encontrar y que extraviados en el sendero se encuentren porque aún no han tenido la dicha de conocer a mi divino maestro no han tenido la dicha de mirar y contemplar su luz pero ahí estás vosotros mis ovejas y corderos para extender de tu diestra y sacarlos de aquel abismo porque mi divino maestro os te ha dado la potestad de salvar a vuestro hermano y hacerlo presente ante sus plantas divinas es el sano y buen consejo que en alba de gracia mi divino maestro os me ha permitido entregar para cada uno de vosotros y entre tus plantas divinas tengo presente a las noventa y nueve y a la que descarriada se pueda encontrar tómale divino maestro entregale de tu luz y devuélvele al sendero mas no me despido de entre vosotros mi rebaño muy amado porque por cortos instantes si es la voluntad de mi divino maestro me encontraré entre vosotros